Buenos amigos, aquí andamos nuevamente en el garaje de Chuy En este video vamos a reemplazar la marcha de esta Honda Odyssey Que no enciende Nos han traído una usada Pero se ve semi nueva La trajeron del yonke Así es de que Antes de ponerla Voy a calar esta afuera A ver si funciona Bueno, aquí como ven Ya le tengo la tierra Y su corriente Aquí lo único que hay que hacer Es ponerle corriente de aquí Aquí y tiene que encender Yo conecte el Power Pro Y lo único que voy a hacer Es ponerle corriente Así es de que Si funciona Ahora si Vamos a cambiar la otra Ok, lo primero que vamos a hacer Va a ser quitar la batería Ok Vamos a A quitarle los cables Que están aquí Este es el de Este es el de La señal De la llave Y esta es la tierra Digo, perdón La corriente continua Esta tuerquita Por eso es que quitamos La La batería Porque al quitar esta Tiene corriente En vivo Y cualquier metal que toque Hace muchas chispas Y se empieza a quemar todo Ok Bueno, ahorita voy a poner La cámara por un lado A ver si Me deja Con Con la camarita a un lado Quitar esto Vamos a desconectar Este cable desconectado De la señal De la llave Vamos a hacer ¿Vale? 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 Y aquí está la tuerca Ahora sí Como ven ahí ya salió No creo que alcancen a ver Ahí las tuercas Más bien los tornillos Pero aquí Ahí tiene un 17 Y tiene el otro por abajo El otro lo vamos a sacar con una extensión larga Por el otro lado Así que A lo mejor por aquí por abajo Esto es lo que vamos a usar Un 17 Ahí está Una extensión Aquí Ahí está Está dura Está súper duro Así de que Voy a tratar con un maneral Ok Ahí puse el maneral Ahí está Como ya aflojó un poquito Ahora vamos a meter la matraca Ahí está el tornillo Para el tornillo de abajo Nos vamos Voy a levantar el carro Y por un lado de la llanta Por ahí le vamos a meter una extensión larga Y ahí tiene que salir Bueno miren gallos Para sacar el otro tornillo Nos vamos a ir por acá por abajo Aquí quité estos plásticos Para que nos dé más Espacio Aquí por un lado de la llanta Y aquí lo que vamos a ocupar Va a ser una extensión larga Si tiene una flexibilidad Como flexibilidad Si no derecha está bien Y Vamos a meter hasta allá Ahí está Ahí está miren Ya nada más aquí le damos Con la matraca O la pistola Y Y ahí sale Bueno aquí lo voy a dar Con la break part Ahí se ven Y aflojo Ya solamente Le vamos a dar Con la pistolita Ahí para que se salga De derecho Tal vez no vean muy bien Porque no hay mucha Mucha luz Pero Ahí salió Y ya el tornillo Deja ver si lo veo Por acá por abajo Aquí está miren Aquí está el tornillo Miren Ahora sí Vamos a Sacar la marcha Por arriba Ok Ya una vez Suelta la La marcha Vamos a ver Por donde la vamos A sacar Tal vez Quepa por aquí O por acá Por abajo Vamos a ver Ahí va cayendo Ahí está Ahí está libre Bueno va a salir Por aquí Aquí salió Y ahí está La marcha vieja Así que ahorita Vamos a poner La otra Ok Aquí va la otra De la misma manera De la misma manera Que salió Tiene que entrar Ahí está A ver Ahí está A ver a veces es difícil grabar y hacer el trabajo a la misma vez pero pues ahí vamos esperemos de que les sirva de algo este video ahí está apuntado el tornillo le voy a meter un poquito más con esta nada más lo llegué que queda un poquito flojo para poner el tornillo de abajo aquí va el otro tornillo vamos a darle con la mano lo más que se pueda bueno ahí agarró bien la cuerda ahora sí igual que como lo hicimos ahorita con la extensión larga la vamos a dar de allá afuera miren igual que como lo quitamos con la extensión larga ya llevamos el tornillo allá y ya está y ya está ahí llegó y con el maneral lo vamos a apretar y con el maneral lo vamos a apretar asegurarnos de que de que está apretado en una situación como esta así de que está muy larga la extensión no les recomiendo que usen la pistola de impacto úsenla úsenla no más para llegarlo ya después cerciórense de que lo aprieten con el maneral ahora sí aquí abajo ya terminamos ya nada más vamos a poner los plastiquitos estos para atrás los clips y ponémoslo de arriba bueno ya una vez que terminamos de abajo vamos a apretar el tornillo de acá de arriba está bien llegado ya ya una vez que estamos ahí vamos a darle ahí está ahora sí ahora sí vamos a conectar nuestros cables miren ahí está vamos a conectar vamos a conectar a veces estorba el plastiquito este de aquí pero eso es para la protección de que no se vaya a pegar en ningún lado que tenga tierra así es de aquí vamos a apretarlo con la llave ahora si es que nos deja este plástico aquí está bien apretado aquí está el de la señal ahora si vamos a darle una peladita bien aquí vamos a hacer el plástico hacia arriba para que voy a hacer eso para cerciorarme de que quede bien conectado ahí está miren está bien conectado ahora si ya quedó el plastiquito ahí está para cerciorarnos de que quedó bien ese y la corriente directa ahora si ya solamente nos queda poner la batería y probarla y ahí quedó amigos ahora si vamos a darle marcha y que todo esté bien vamos a darle marcha ahora si ahí quedó amigos ya probando la troquita bueno si les gustó el video ponganle me gusta y suscríbanse que están bien y suscríbete y suscríbete y suscríbete